Hay varias formas de abrir las imágenes correctamente y de forma incorrecta, así que mejor que lo sepas porque te puede traer beneficios o todo lo contrario. Para empezar, lo ideal es que no trabajes directamente en la foto en Photoshop porque te lo expliqué en otro momento, eso está trabajando en el documento con las propiedades de ese archivo. En este caso yo voy a usar un documento que ya tengo guardado acá, vamos a ponerle color blanco a la hojita, listo, así, súper básico. Ahí está, vamos a traer acá entonces el contenido. Lo que hace la mayoría de la gente al principio sin darse cuenta y es lo peor, porque voy por esta primera parte, la peor forma de abrir que les trae conflictos es van al menú archivo, van a abrir, buscan una imagen, en este caso, qué sé yo, esta por ejemplo. Y lo que hacen es esto, arrastran e intentan llevarlo acá a Photoshop, no pueden hacerlo. Fíjate que inclusive cuando intento arrastrar el archivo me sale este icono de prohibido porque efectivamente lo que está esperando es abrir, es decir, hacer clic en la imagen y tocar el botón abrir. Esto digo está bien y está mal, o está mal y está bien, porque si intentas arrastrar no podés, pero si elegís la foto y tocas abrir lo abre, pero lo abre en un archivo independiente, o es decir, en una pestaña o solapa totalmente independiente. No está mal esto, pero después hay que trasladarla al otro documento. La forma en la que yo trabajo es un poco más dinámica, así que yo esto lo voy a cerrar y te muestro la primera forma. La primera forma sería, por ejemplo, buscar la imagen, vamos a buscar la misma, y lo que hago es, yo en mi caso, la imagen la arrastro bien por acá arriba de todo y la suelto en esta área vacía de Photoshop para que se abra como archivo independiente, exactamente igual a lo que pasó antes. Muchos tampoco hacen esto y no se dan cuenta por qué, y te voy a mostrar esta primera diferencia. Una vez que abriste la imagen en este documento independiente, arrastrando como yo hice, desde la ventanita de un navegador común y corriente, como yo tenía abierto por ahí, ahora sí, esto lo voy a llevar a mi archivo este sin título 1. Otra vez me olvidé poner el nombre del proyecto. Hay varias formas de trasladar una imagen, después te voy a mostrar, pero la más básica es esta. Menú capa o layer, duplicate layer o duplicar capa, y acá le digo que vaya al proyecto sin título 1, que es el que me olvidé de nombrar. Listo, ahí lo envío y acá está. Esto, si bien vas a ver que no se ve nada, en realidad me alejo y la imagen es tan grande que no entra en el lienzo. Esto es lo que pasa comúnmente cuando se arrastran imágenes de proyectos aparte a proyectos nuevos, como en este caso. Vas a ver que tengo este recuadro porque yo tengo activado con la herramienta mover la función que viene por defecto a mostrar controles de transformación. En esta versión aparece acá, en otras versiones aparece acá con un tilde, si te sirve activarlo, si no no, para el caso yo lo desactivo porque posiblemente te aparezca por defecto así. Y tal vez te asuste porque lo ves en blanco, acá si ves la imagen posiblemente o no. Esto te he enseñado en otro video cómo hacer para que se vea la totalidad de la imagen en tu capa. Y lo que te conviene es ir al menú edición, transformación libre, y ahora sí vas a ver todo el recuadro de la imagen para poder modificar. Haces zoom hacia afuera como para que puedas ver todo. Listo, achico y ahí ya tengo el contenido. Está perfecto. Ahora, esto que hice no es tan recomendable, no es lo mejor, y en breve te voy a mostrar por qué. Pero vamos con todos estos métodos por ahora. Este método es el más básico, es el más común de todos, pero vamos a ver las diferencias con las otras capas. Este otro documento lo cierro, total no lo voy a usar, y sigo acá mi proyecto sin título. Otro método es archivo, en vez de abrir, abrir como. Abrir como lo único que hace es abrir archivo de Photoshop, entonces no lo voy a usar. Abrir como objeto inteligente. Este es otro método, voy a elegir esta imagen, por ejemplo. Y en este caso abre una imagen como archivo independiente y como objeto inteligente. Acá se ve el iconito, entonces, nada, es una propiedad espectacular el objeto inteligente, ya hablaré más de eso en otro momento. Y puedo empezar a trabajar con esto. Yo prefiero los objetos inteligentes crearlos yo, porque si dejas que te los crees solo Photoshop, entras en problema. Te he mostrado en otro video el problema que trae esto, así que no voy a volver a esto. Simplemente es mostrarte cómo se abre, ¿sí? Si quisieras llevarme esto al otro proyecto, haría la misma forma. El layer, duplicate layer, duplicar capa, sin título 1, ahí está, llevo, y acá está. Otra vez vas a ver que está el tamaño completo. También en otro video te expliqué por qué aparecen en este tamaño completo. Este otro ya lo cierro, no lo voy a seguir usando y ya acá está. Lo que quiero que preste atención es que las imágenes vienen según como yo las estoy trayendo. O inteligente y común o rasterizada. En este caso vuelvo a traer otra imagen desde archivo y acá es donde hago un paréntesis y voy a place embedded o colocar incrustada o embebida. En este caso vamos a elegir esta imagen, puedo decir alguna. Ahí está. Le digo aceptar. Listo. En este caso, por más que dice play embedded o incrustada en español creo que significa, viene con este iconito de inteligente. La abre como objeto inteligente. Entonces acá hay un tema con los objetos inteligentes que lo voy a volver a mencionar, no te preocupes. Y hay una pequeña trampa también que la dije en otro video, que en realidad es que cuando vos tiras una imagen a tu lienzo o la abrís como la abrí yo, no sabes si el tamaño que estás trayendo es el original o no. Es medio raro. Está bueno saberlo de antemano, por eso hice tanto énfasis en otro video. Y por último, el método que no recomiendo tampoco es place linked, o sea colocar linkeada o enlazada, sería en español. Acá vamos a colocar otra imagen más, por ejemplo esta que está acá, no, esta que está acá. Vamos a colocar. Ahí está, fíjate que me lo pone al tope del lienzo. Esto es porque la imagen es bastante grande con respecto al lienzo, así que está muy bien. El problema que tengo son los íconos que aparecen por acá. Este ícono es como un ganchito, está enlazada. Este otro es una especie de documentito, que es un objeto inteligente. Y para ver bien lo que pasa, activo la ventana de propiedades y vas a ver. Si me paro en esta imagen, me dice editar contenido, incrustar, convertir a capas o rasterizar. Si yo toco editar contenido, me lleva a un documento aparte con esto, como si fuera un documento, para hacer algún cambio. Yo podría hacer algún cambio, por ejemplo algo rápido. Vamos a ponerle una capita de ajustes. Ahí está. Cierra este documento. ¿Querés guardar? Sí. ¿Ves lo que pasa? Me obligo obligatoriamente a guardar este documento. Vamos a guardarlo acá en escritorio. Nunca hay que aceptar ese check. Ahí cierra. Y nada, ahí yo tengo el contenido. Si vuelvo y toco editar contenido, ¿ves? No, no, no pasó nada. O sea, es como que la melabra aparte para trabajar aparte. Es súper, súper confuso. No es que te guarde el contenido incrustado y tener los cambios hechos. Es súper, súper confuso. Así que esta delinqueada no la recomiendo y tampoco la recomiendo porque si vos guardás tu documento o el PSD y lo envías por mail, o haces un pendrive, lo que sea, cuando lo abras en otra computadora, Photoshop te va a decir, che, no encuentro esta imagen. ¿Dónde está? Claro, porque esta imagen la está leyendo desde un lugar en mi computadora. Cuando la lleves el archivo a otra computadora no va a estar la foto porque está linkeada. Lo que pasa muchas veces con los sitios como los sitios web o en Illustrator que necesita leer la imagen constantemente, salvo que esté incrustada. Ahora, este método no te lo recomiendo. Si trabajaste así de casualidad, toca convert to layers, convertirlo en capas o en todo caso embed, que sería incrustar, que lo convierte en objeto inteligente. Ponele. Yo la verdad que prefiero que no. Esto lo voy a borrar porque me molesta mucho trabajar con ese tipo de capa. El otro método es este, que es el objeto inteligente. Y ahora yo puedo editar el contenido y acá cambia un poco la cosa. Si bien yo puedo ponerle una capa de ajuste y hacer con un documento dentro del documento, digamos esto, cierro este proyectito que me abrió aparte, me pregunta, ¿querés guardar antes de cerrar? Sí, así veo los cambios en el proyecto general, o sea, sin título 1. Cuando acepto, este es el problema, ¿ves? Me obliga a guardar el contenido en algún lado que te lo mostré en otro video. Por más que digo, bueno, está bien, guardame este temporal y mostrame el resultado. Nunca acepto esto, perfecto. Y ahora fíjate, no tengo el resultado. Bueno, este problema es muy común cuando Photoshop te autogenera el objeto inteligente de forma esto, automática. Cuando arrastras una imagen o la abrís de esta forma. Por eso no me gusta que me lo haga solo a mí. Ahora te voy a mostrar mi método de trabajo. Así que en todo caso lo que puedo hacer es convertir a layers, convertir a capas o rasterizar, que lo puedo hacer desde el panel propiedades acá. O si no, lo hago con esta otra capa. Clico derecho acá en el costadito y le digo rasterizar capa, rasterize layer. Ahí es una capa común y corriente. Lo malo de rasterizar es que no queda protegida frente a las transformaciones, deformaciones y otras situaciones más. Pero yo ahora puedo, por ejemplo, la capa que ya la rastericé y este tamaño está bueno. Pero lo quiero achicar. Antes de achicar, clic derecho, convertir a inteligente, convertir a smart object. Ahí está, ahí está, inteligente. Y ahora sí la puedo achicar, le puedo hacer lo que yo quiera. Y como yo la convertí en inteligente, tengo total control de lo que quiero que pase acá. Y esta es la mejor forma de trabajo. Me falta un método más. Si hago doble clic en el iconito este de objeto inteligente o entro acá en editar contenido, me abre esta capa como objeto nuevo. Y acá sí vamos a aplicarle un... de vuelta, tono saturación. Vamos a hacer algo súper así evidente. Cierro este proyectito. ¿Querés guardar cambios? Sí. Y los cambios se ven reflejados acá, en el proyecto global. Yo puedo entrar las veces que quiero y hacer los cambios que necesite. Todo queda guardado ahí. Es una de las propiedades espectaculares de los objetos inteligentes. Espero hablarte más de esto porque es genial el tema del objeto inteligente, pero hay que tener cierto cuidado con su uso. Bien, esto es lo mejor. Y si no, convertir, rasterizar de vuelta. Pero cuidado acá. Si yo lo rasterizo o lo convierto a capas de vuelta, ¿ves? Pierdo todo el contenido que estaba adentro. Porque es como un documento dentro del documento. En este caso, bueno, acá me pasó lo contrario. Yo le di convertible a capas y me dice, claro, que desprende el contenido que había y lo deja como en capas separadas. Efectivamente. ¿Ves? Me está poniendo el contenido como aparte. Bueno, es súper inteligente esto que te hace Photoshop con ConvertLayers. Distinto de ese dado clic acá a la derecha y le digo, bueno, rasterizar. Total, quiero que se vea. Ahí se pierde el contenido. Wow, son dos métodos. O sea, se logra lo mismo, digamos, pero acá se rompió para siempre. En el otro método recién, por lo menos, se respetaba las imágenes originales. Y el método que uso yo, o que tal vez te puedo llegar a recomendar, si sos apurado, ¿no? De abrir las imágenes, empezar a trabajar. Tal vez sería el siguiente. Voy a mi explorador de archivos y busco, digamos, esta imagen, ¿sí? La arrastro al lienzo, porque fíjate que yo antes la arrastraba por arriba de todo para abrir la imagen como documento independiente. En este caso, la arrastro y la suelto acá en el lienzo. Vas a ver que pasan dos cosas. Primero, la imagen se pone en tamaño total de lo que es el lienzo. Digamos que está bien. Y esto es porque la imagen es más grande que el lienzo posiblemente. Ahora vas a ver por qué. Y lo otro es que viene como objeto inteligente. Entonces, en este punto, la idea es que vos transformes al tamaño que necesites. Digamos que es este. Clic derecho, rasterizar. Y ahora de vuelta, clic derecho, objeto inteligente, crear objeto inteligente. Y ahora sí yo puedo empezar a achicar a partir de acá o meterme dentro del contenido con doble clic en el iconito objeto inteligente. Y hacerle los cambios que yo quiera. Esto es porque yo tengo control ahora de que esto es un objeto inteligente y se van a guardar los cambios. No como antes, que me hacía guardar en temporal y no se podía. Ahí sí se pueden guardar los cambios. Para que veas por qué es que pasa esto, fíjate, abro la imagen, la misma, como independiente. Y la voy a duplicar y llevar al proyecto sin título para que veas la diferencia. Ahí la llevo. Vamos al otro archivo. Fíjate, la imagen es enorme. Se ve apenas un pedazo de cielo. Si yo transformo el contenido, vas a ver ahora sí que la imagen está por allá. Es enorme. Por eso cuando yo la arrastré y la pegó, se veía en la totalidad del lienzo. A partir de acá yo, bueno, la transformo, pero antes de transformarla, lo conveniente sería, ¿ves? Lo conveniente sería, antes de transformarla, si usas este método, convertir en inteligente esta capa y recién ahora sí achicarla. Eso es lo más inteligente que podés hacer. Este es mi flujo de trabajo y es lo más correcto que podés hacer. Ahí está. A partir de ahí me aseguro que la imagen tiene muy, muy buena calidad. Otro es lo que hacen, y tampoco recomiendo, es cuando abren un documento independiente. Vamos a hacerlo con otra imagen, así nos confundimos, vamos con esto. Algunos copian esta capa, van a edición copiar o directamente control C, van al otro proyecto, control B corta. Y ahora digamos, pasa esto, mirá, no me está pegando el contenido. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé si porque no lo separé de fondo, a ver, le saco el candadito. Y ahora compruebo que en edición, ahora sí me deja copiar. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que por más que sí la copies, no te la pega, mirá, es enorme, no te la pega o te pega otros documentos que tenías antes copiado. Eso pasa porque la memoria caché o no sé qué historia está llena y no te está tomando los cambios nuevos. Así que no recomiendo tanto eso de control C, control B. Tiene un límite, no es lo mejor. Y si ves que te está tirando algún problema en ese sentido Photoshop, vas a edición, purgar, le decís todo y elimina el clipboard, o sea, el histórico de lo que fuiste copiando y pegando y todo eso. Y con eso limpiarías esto y te tomaría el control C, control B, copiar, pegar, es decir, eso. Bien, fíjate que la imagen me vino en grande. Acá lo mismo, antes de achicar es conveniente transformar a objeto inteligente, clic derecho en la capita, transformar en objeto inteligente. Y recién ahora sí puedo transformar libremente el contenido. Total, lo bueno de este objeto inteligente es que te permite no romper la imagen. Y como yo lo convertí, puedo darle doble clic al iconito y trabajarlo tranquilamente. Hay un tip extra que te voy a regalar, que es que si entras en la configuración del programa, en edición, preferencias, general o control K, hay una opción en la que vos podés elegir que cada vez que arrastras imágenes a Photoshop no sean inteligentes. Acá en general, sería este. Always create smart object when placing. Si vos lo deschequeás, cada vez que traes una imagen a Photoshop, directamente el lienzo no te lo coloca como objeto inteligente. Por defecto viene así, para proteger de que la imagen no la rompamos tanto, pero si vos tenés buen criterio y entendés las diferencias de achicar o no achicar como objeto inteligente, y cuándo convertir, y para qué usarlo, y todo esto es lo mejor. Si no, vas a ser alguien que arrastra las imágenes, trata de convertir, tiene problemas que no puede, la rasteriza cuando no debería. Entonces, este método que yo te digo es lo mejor. Para resumir, te recomiendo, si vas a abrir las imágenes directamente a Photoshop, ok, hacelo, como lo hago yo ahora, ¿ves? La arrastro acá, me permite ponerlo al tamaño que yo quiero, lo hago. Este es el tamaño que a mí me gusta, ok. Una vez que ya lo tengo listo, como yo quiero meterme dentro del contenido, me convendría rasterizar esto. Si no voy a tocar nada más de esto, tal vez lo dejo así, pero como sé que voy a meterme, clic derecho, rasterizar, y clic derecho, convertir en el objeto inteligente, porque a partir de acá voy a posiblemente o seguir achicando, o meterme doble clic, taca taca, en el objeto inteligente, y trabajar. Y si no, en todo caso, lo que podés hacer es, como yo suelo trabajar, es un poco más largo, pero más seguro. En este caso, abro la imagen independiente, como archivo independiente, y esto voy a Layer, Duplicate Layer, o Duplicar Capa, lo llevo al proyecto sin título 1, vas a ver que es enorme, porque aparte puedo ver el tamaño de la imagen en relación al lienzo, y eso me da una gran clave para entender hasta qué punto yo puedo achicar o agrandar. Listo. Esta capa clic derecho, convertir objeto inteligente, y si no te sale este menú, podés entrar en Layer, Menú Layer, Smart Object, Objeto Inteligente, convertir objeto inteligente. Es lo mismo. A partir de acá, perfecto. Ya puedo achicar, mover, inclusive, algo que está muy bueno, me puedo meter dentro de esta capita inteligente, doble clic en el iconito, utilizar o hacer el cambio que quiero, en este caso, capa de ajuste, tono de saturación. Voy a hacer un cambio muy, muy rapidito, por ejemplo, cambiar el color de fondo. Ahí está. Cierro este documento, guardo los cambios, y fíjate que el cambio está totalmente aplicado. Si yo quisiera modificar esto, doble clic en el iconito, y sigo modificando a partir de acá todo lo que quiero. Esto porque va combinado con las grandes propiedades de los objetos inteligentes. En resumidas cuentas, trabaja siempre de esta forma última que te mostré, y tenés control vos cuando quieras convertir en inteligente. Ojo que no te lo hagas solo Photoshop, salvo que tengas un cuidado control de cuando te lo hace, y qué riesgo estás corriendo en ese sentido. Amigos, nos vemos la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.